Intentamos que una mujer fue baleada por un falso taxista, quien terminó robándole su cartera. Este sujeto fue atrapado y aseguran que todo sería parte de una extorsión. Terminó en Marrocado y contra el piso. Así fue capturado este falso taxista, tras una intensa persecución en San Martín de Porres. Guillermo Calmedlan Chippa saltó y disparó contra una joven pasajera que había abordado su taxi. Junto a él, la policía encontró la cartera de la víctima, la pistola con la que le disparó a la joven, además de varias municiones. La mañana de lunes, Yulí Farfán Castillo fue sorprendida por este falso taxista que giró en Los Platinos y Los Olivos. La joven de 27 años se dirigía a estudiar cuando fue atacada. Ella terminó tendida en la vía, retorciéndose de dolor. Apenas podía pronunciar palabra. Minutos después, Yulí Farfán fue trasladada al hospital Cayetano Heredia. Peritos de criminalística llegaron para recoger evidencias. Trascendió que el hecho no habría sido fortuito, sino que respondería a una extorsión. Y es que se dice que días antes, delincuentes habrían pedido dinero al padre de la víctima, quien sería un empresario, al no conseguir nada, atacaron a su hija.